Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío García, estoy con Mía y con Ninja, que es lo único que hacen todo el día, acompañarme durmiendo en el encierro. Yo también duermo muchísimo, no sé ustedes cómo lo estén pasando, yo estoy en mi día 25 y me hicieron llegar unas preguntas. Vamos a empezar. ¿Cómo ayuda la comedia en los días de cuarentena? A mí la comedia me ha salvado varias veces en mi vida, no nada más durante la cuarentena, que es una apuesta a prueba muy grande para todos, para el sentido del humor de cualquiera, es una apuesta a prueba enorme y siempre el ver las cosas desde el punto de vista cómico aligera las cargas, ayuda, la risa libera y para mí el hacer reír, el sacarle una sonrisa a una persona, para mí es un regalo enorme. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es This is the End, este es el fin, la pueden encontrar por ahí en alguna plataforma seguramente y habla justo del fin del mundo y es una película que me hace sentir muy bien. Mucha gente está abriendo TikTok, ¿qué les recomiendas? Para abrir su cuenta y no morir en el intento. Yo viviré, no moriré. ¡Levantate del suelo, niña! No es hablar ni nada, ¿va? Pero... Ok, pues para todos los nuevos tiktokers lo que tienen que hacer es estudiarse súper bien el audio, así con pausa, punto, coma, exactamente así, escucharlo una y otra vez. Oye, ¿pa' qué quiero rebajar? Yo así mi cuerpo barrigona, yo lo que quiero es ayuda. Entonces estudien muy bien el audio y háganlo cuantas veces necesiten hasta que quede perfecto y ya cuando esté perfecto lo suben, porque de 50 que haces, uno queda bien. Ya te la zapa, ¿qué te la apla? Y cuando quiera cáigale, que aquí se hay con queso las quesadillas. ¿Nos compartirías uno de tus mejores chistes? Creo que el mejor chiste que tengo en este momento soy yo, tratando de ocultar que en realidad estoy en pijama y que solo me vestí de acá para arriba para realizar esta autoentrevista. Por último, les presento a Demetrio. Es un gato muy especial, es un gato alienígena. Y les quiero contar de un proyecto que se llama Dulce Match, una serie exclusiva para Instagram TV. Ya hay cinco capítulos arriba. Tienen que seguir la cuenta arroba dulce match para poder ver los capítulos. Le hicimos con Luis Carlos Muñoz, Gloria Aura, Lambda García y yo. Es una comedia muy ligera. Los capítulos están muy divertidos, son muy rápidos, así que échensela y ahí me cuenten qué les parece. Síganme en mis redes sociales, arroba romantictic en Instagram, en Twitter, en TikTok y Rocio García en mi página de likes de Facebook.